¡Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos! Aquí comenzamos nuevamente Pasapalabra, como siempre, aquí en la pantalla del 13 y con el Pozo de Rosco en 3.040.000 pesos. Un fuerte aplauso para nuestro campeón, para Brian Parkinson, que va a estar jugando junto a Marce Baños, junto al Pepe Chatruc. Y vuelve aquí al programa otro de nuestros campeones. ¡Un fuerte aplauso para Diego Pocorki! Bien, va a estar jugando junto a Laurita Kibel y junto a Muni Seligman. Arrancamos a jugar, esto es el Busca Palabras. Vamos a jugar y lo vamos a hacer de esta manera. A ver. Bueno, atención, Busca Palabra. Empieza a jugar el equipo azul. Formamos palabras de 4, 5 y 6 letras. No se pueden repetir letras. Señor Pepe Chatruc. Yes. Pepino, comenzamos contigo. Después juega Brian y después Marce. Siempre en ese orden. ¿Estamos listos? Sí. Ponele. 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 Ahí tenemos el juego en pantalla. Ahí lo veo. Señor Pepe Chatruc, formamos palabras. Dale. Pará. Eh... Sí. Risa. Sí, ¿qué más? Eh... Pasa Palabra. Pizar. Pizarre. Pesa. Pesar. Pera. Peras. Sí. Era. Eras. No, de 3 no. Pasamos ahora con Marce. Perdón, Brian, querido. Pas. No, par. No, de 3 no quería Marce. Vamos con el PP. Eras. Sí. Eh... Isar. No. Con 3 no vale. Isar. ¿Eh? Isar, dije. Ah, perfecto. Sí. Eh... Pesar. Está, perdón. Chao. Paso a la hora. ¿Qué, qué? Presa. Sí. Issa. Sí. Ah... Eh... Marce. Sepa París. Sí. Eh... Fiar. Eh... Y ahí está las 15. Quera. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos. Fue una... Fue un rápido, ¿eh? Vamos a... O sea... ¿Cómo vamos a hacer, eh? Como mucha... Mucho ímpetu. Sí, ¿no? Muchas ganas. Porque fue el primero, porque fue el primero. Estoy muy contento con la... La dos aporté. Vamos, estoy muy contento. Ya está, ya se puede. No, muy bien, ¿eh? Bien ahí. Bueno, vamos a ir repasando. Por ahora viene muy bien el equipo azul, que arrancó el programa del día de hoy con muchas ganas. Se los nota alegres y contentos. Bueno, 13 de 15. Muy bien. Nos comieron esos palos. Excelente. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. 14 de segundo, porque tiene una de 6. Bien ahí, ¿eh? Bueno, ¿qué les puedo decir? Laurita está riendo porque tiene un miedo como yo. Yo estoy tentada porque no sé qué va a pasar. Pero hace mucho no venís, como Diego también. Rías. La metodología del juego la entendemos. Sí, olvidate, ahora que salga. Es lo más importante. Atención, equipete el laranja. Sí, dale. ¿Vamos? Sí. Muni, ¿podés? Pará, no trajo los anteojos. ¿Podés incorporarte un poco para ver la pantalla? Estoy, dale, estoy. ¿Lista? Listo. Ya. Eh, rato. Sí. Eh, listo, pasa palabra. Eh, ratos. Sí. Toce, toser. Eh, zeta. Zeto. Eh, terzo. Sí. Pasa palabra. Estos. Sí. No, repetiste la S, la última tengo que pasar con Muni. Oh. Eh, reto. Retos. Pasa palabra. Eh, rota. Sí. Rotas. Rotase. Sí. Sota. Sí. Estar. Esto. Ahí está, completamos las 15. Uf. Ay, al final, mirá, metí. Bien, ¿eh, mamá? Muéveme. Bien. Sí. Me encanta saber que, Laurita, que hayas aplaudido. ¿Eh? No, es que sí. No hablas, chicos. Los aplaudo. Bien ahí, eh. Están, la verdad, todas correctas. Ay, amor. Aplausos, aplausos. 16 segundos para el equipo. Naranja y los resultados van a quedar así, miren. A ver. Buen comienzo en este Busca Palabra, eh. El mejor comienzo en la historia de Busca Palabra, me parece. Bien. 16 segundos para el equipo Naranja. 14 segundos para el equipo Azul. Y ahora cantamos en la pista musical. Vamos. Vamos a cantar. Vamos. La primer pareja que se enfrenta es la de Pepe y Muni, Muni Pepe. Hello, Pepe. Los de afuera son... De palo. De palo. Claro, muchísimas gracias. Se los agradezco enormemente. Gracias. Pepino, Marilita. Ajá. Nos vamos al año 1993 con esta canción. Hermoso. Primera pista. A ver. Escuchamos. No, no. Pistón. Pistón. 93. Pepe, vos estabas en la cresta de la ola. Eras tú. Yo estaba a un año de debutar en primera división. Ah. Y... No, perdón. Terminaba en secundario. Después, en el 93. Ah, re perdido yo. Pepe. 93. 93 tenía 16. Ahí está. En la cresta, yo era muy pequeña. No, no. Hey, one, two. No. Segunda pista. Vamos a ver a Cristian Castro imitando al canadero. Intentante del tema. A ver. Si no supiste amar. Sí. Ahora te puedes marchar. Bueno. ¿Qué tal estoy? Pero, ¿qué canción será igual? Claro, Ricky Martin. No tenía ni idea. Sí, dale. Vamos. Hey, one, two. Tercera pista, escuchamos. Cero. ¡Anoche! Entraba ahí, por si acaso. No, no sé. No culpes a la noche. No culpes a la playa. No culpes a la lluvia. Ah, ya. Cero que no me amas. No, no es ella. No, había que tirar uno. Ay, ahora me confundiste. Qué bien que estuviste. Porque, bueno, no. Cuarta pista. Atención, el nombre de la canción lo podemos armar con la primera sílaba de la foto de la izquierda, lo que está usando el señor, lo que está usando el señor, la preposición y el nombre de este famoso puente. Claro. En literal. Pará. No sé, ¿qué? Que la de mujer. Por ahí, ¿no? Sí. Obvio. Pará. Tomá, te la regalo. Me la sacaron. Me la sacaron. ¿Ves la saben? No, no, me marí. Ya estoy mareado. Ahora la saco, sí, dale. Qué bronca, porque... Última pista. Porque el mundo gira, y tú sabes que es mujer. ¿Qué nivel de mujer? Claro. Qué lejos, me toren. Qué nivel de mujer. ¿Me conocí? Por ahí va. Un segundo para... Un hito. No, no, ya me voy a pique. Dieguito, Brian, nos vamos al año 1995 con este temazo. Ahí está. Pepe, no quiero que digas nada. No, 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 no. Sí, te lo juro. Ah, porque lo sé. Perfecto. Primera pista. A ver. Escuchamos. Andarás bien por la 66. Exactamente. Vas por Missouri. Vas por San Luis. Vas por San Missouri. La ciudad de Oklahoma es tan bonita. Verás amarillo calú hasta México. Dale. No importa, no importa. No importa. Blacks, Arizona. Tornos de Pomona. Ahí está muy bien. Papo en el verso. Capo en el camino. Cinco segundos para él. Very good. Laurita, ¿qué te puedo decir? Qué presión. Marcia, estás más tranquila. Nunca estoy tranquila. Ahí está. Nunca estoy tranquila en este programa. Dos chicas la música. Pero razonablemente, dado dos décadas y algunos pinitos en un programa de música, es como parte del petier, ¿no? Bueno, no pongas tantas fichas igual. No, no, Laurita, ¿qué dices vos? No, sí, es verdad, es verdad. Bueno, igual esta la conocen a full. Bueno. A ver. Yo creo, creo que debe salir en la primera. Calculo. ¿Te gusta? Para un poco. Para un poco. Para, claro. Así que... Arranquemos tranquila aún. Manos en los pulsadores. Manos en los pulsadores, Lau. Dale. Ponete las pilas. Me quedo, ¿viste? Me levantaron el dedito y me dijeron... Sí. No, no, no. Año 2002, primera pista. A ver, ay, dale. Escuchamos. Pero sí. Sí. Son las cinco en la mañana y no lo he podido nada. Fue obsesión. No, no es amor. Ay, que vos. Lo que tú sientes. ¡Esa! Lo que tú sientes. Esa es la obsesión. Qué hermosa bachata. Bueno, esta es la bachata. Yo estoy volviendo a encontrar en tu pensamiento. Sí, sí, sí. ¿Me da vos, me da vos? Decía que me te gustaba. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, tremendo. No, no. La conocías, no. ¿Eh? Sí, sí, ahora conocías. Sí, pero bueno, no me salió. Ay, qué nervios. No lo puedo creer. Bueno, muy bien. Viste. Y quiero decirles que todas las pistas... Recién empezamos. Todas y cada una de ellas fueron para el equipo azul. Y va a haber diferencias en el score. En los guarismos oficiales de este programa. Ah, a ver. Todo puede cambiar. No, no quiero decir. Eh, ya sabemos. Ya está cerrado el asunto. Resultados para ser en pantalla, miren. Bien. 25 segundos para el equipo azul, 16 segundos para el equipo naranja. Quizás se da vuelta esa tortilla con el juego. La pista. Bueno, vamos a ver qué sucede con esta pista, ¿eh? A ver. Les pido concentración y a escuchar atentamente cada una de ellas. Pepe, Muni. Sí. A este lo comieron. Mirá. Bien. Qué bien, qué bien. Con un montón de cosas, así que... Y esta de una. Sí. Mirá vos. A ver. Mirá que lo esperamos, Muni, que no sabíamos. No quiero emitir un comentario porque la gente está del otro lado sentada. Primera pista. Según un estudio, ayuda a los adolescentes a que aprueben exámenes de matemática. De matemática. Comieron. Debería haberlo... Bueno, no importa. Comido más. Era pésimo en matemática. Justo matemática. ¿Eh? Justo matemática. Sí. Y porque pensás, banana. Ok. No, no es la banana. La banana. Viste que lo primero que te dan de comer con su chiquito es la banana. Sí. Pepe, ¿qué no comes? ¿Qué no como? No. He comido tantas cosas. Eh, no. Me retiro. Me retiro. No, me retiro. Segunda pista. En Singapur está prohibido y solo se permite lo de uso terapéutico. Pero prohibido de verdad, ¿eh? ¿Posta? Con unas multas. Terapéutico. Está prohibido. Jevis. Tercera pista. Vamos a escuchar a una persona que lo está consumiendo. ¡Qué asqueroso! No hagas ruido cuando comes, viejo. ¡Pistacho! ¿Qué sé yo? Tacho. Higo. ¿Eh? Suena a higo. Higo. Sí. Igor. ¿Qué haces? Primero que estaba comiendo con la boca abierta. Abierta. Arranquemos por ahí. Un ordinario, un ordinario. No se hace. No sé qué es. Hay que ser prohibido. Sí, un asco. No da. Dale. Cuarta pista. De chicos nos decían que si lo tragábamos se nos quedaba pegado a la panza. ¡Chicle! Claro, el chicle. Ay, porque lo tiran al piso y se quedan pegados. Exactamente. En Singapur no se puede consumir chicle. Se engancha teniendo un chicle al piso. Mirá. Agarrate. Ni idea. Muy bien. Dos segundos para el equipo de ganas calas. Muy bien. Algo es algo. ¿Estás buscando chicles pegados? Sí, no. Vos tenés ahí algunos pegados. A ver si puede recuperar, reciclar alguno. En Singapur. No. Venta. Bueno, pará. Villa. Yo conocí a una persona que hacía eso en el colegio. No, no, no. Pero es tan duro, si no quieren gusto. No puedo. Hay recorrientes también. Porque aparte lo pegaba, pará, veías que te lo pegaba y después al rato lo sacaba y se lo volvía a poner en la boca. Eso. De verdad. Este no era el mío. Imaginate los gérmenes que había recibido ese chicle. No, no. Todas las tres horas. No, no. Lo que piensa cada uno, ¿no? Y sí, bueno. Se está poniendo tú. Bueno, cambiemos el tema radicalmente y nos vamos con Dieguito y con Brian. A este lo vieron, Brian. A ver. Dieguito. Primera pista. Sus dos hermanos varones hicieron un tatuaje en homenaje a él. No, no. Brian, no, no. No, no. Diego. No. Segunda pista. Debido a su fanatismo por él, un ruso le pidió el divorcio a su esposa. Mira. ¿Maradona? No es Maradona. No, no se me ocurrió. No digas, Chatur, porque no lo creo. Su primera vez en la selección duró tan solo 47 segundos. Messi. Exactamente, era Lionel Messi. Claro, fue expulsado. Lo aplaudí. Claro. Y un ruso, la mujer este ruso lo criticó y criticó los resultados, lógicamente, del Mundial de Rusia de 2018. Y el ruso dijo hasta este... A ver, había una línea que no se podía cruzar, la de Lionel Messi. Mira. Chau. Igual no creo que estaba firme esa pareja. No, no estaba muy firme. No, no, no. No tenía las cosas claras. No, no iba. Bueno, atención, Laurita. Bueno, a ver. Si me ilumino. Un momento de epifanía. Marcela. Sí. Chicas, a esta ciudad la conocen. A ver. Primera pista. Las autoridades de esta ciudad fueron a felicitar al hombre más viejo del mundo y lo encontraron muerto en su cama. No. Justo. Mufasas. Ni idea. Ni idea. Mufasas. Vamos. Hong Kong. No, no es Hong Kong. ¿Me arriesgo? Dale. Israel. ¿Qué sé yo? Una ciudad. Ah, ciudad tiene que ser. No, no sé. ¿No? No, ni idea. Miedo, miedo, miedo. Miedo. No, no quiero saber. Ni quiero arriesgarme. Una española la hizo muy famosa. Una española. ¿Barcelona? No, no es Barcelona. Madrid, ¿no? Madrid. Tercera pista. Dicen que si estás con tu pareja y no ven cuando se apagan las luces de su famosa torre, te separás. ¡Ah! ¡Ay! De su famosa... Me está mirando. No, pero estoy mirando por ahí. Estoy pensando si lo escuché en algún lado. A ver. Las luces... ¿Eh? A ver. ¿Paris? No. Ay, viste, yo pensé esa. Nueva York. No es Nueva York. La torre. No la conocemos. Atención. En el subte hay gente contratada para empujar a los pasajeros, así no nos atrapan las puertas. ¿China? ¿Eh? ¿China o no? Una ciudad china, pues son ciudades. Hay video, miren. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué es eso? Ah, es hermoso. Hay ojo asiático. Beijing. No es Beijing. Hong Kong la dijeron. Última pista. A ver. Es la capital de Japón. Tokio. Tokio. ¿Sabes que cuando diste Hong Kong y decir Tokio, pues dije, no, bueno. Claro. Tokio, sobre todo, hay una estación de subte muy famosa que se llama Shibuya, que pertenece a la línea 15, que a las 5. Tomás el 15, ¿viste? El 15. Sabe todo, metí el podrido. No, pero es increíble, es uno de los cruces, ¿vieron el cruce ese de calles de Tokio? No, pero no importa. Están los famosos videos, bueno, es ahí. Y en lo que se llama el rush hour, la hora más... Sí, la hora pico, la hora pico. La hora más transitada del día. Y ahora empujan con los guantes a la gente para que entren en los vagones. Es horrible. Es realmente impresionante. Es muy fuerte eso, ¿eh? Muy inhumano, ¿no? Es todo fuerte. Pero es que no entran, ¿verdad? El hombre más viejo del mundo es japonés. Shihetsu. Era. Watanabe. ¿El hombre qué? ¿Más qué del mundo? Más viejo del mundo hoy en día es japonés. Es que comen mejor todo. Shihetsu. Watanabe con noribu. ¿Cuánto tiene? ¿Eh? 113 años. ¡Fuck! ¿13? Y dice que la fórmula es no ponerse furioso, no enojarse y tener una sonrisa siempre en el rostro. ¡Ah! ¡Ahí viene! Lo más importante. ¿Qué grosso? ¿Para qué tanto, no? Es como una especie de albóndiga, arrugada. No, no. ¿Te gustaría ser longevosa? El tema es cómo llegás a los 113. Sí, es verdad. Hecho un demonio. Estamos aquí por esa palabra. Bueno, dicen, porque lo hemos hablado previamente en el programa, que por el avance de las tecnologías, estas cosas nuevas de los alimentos y ciertas cosas que tienen que ver con las vacunas, medicamentos, demáses, dicen que ya hay chicos que están naciendo hoy en día que podrían vivir hasta los 120 años. ¡Wow! ¡Cuánto tiene! Eso está bueno. A ver, a mí lo único que no me gusta de esas situaciones es si todos tus pares se quedan en la misma que vos, sí, pero si vos te quedas como la película, si vos te quedas solo, la verdad que es una tristeza terrible. Ver partir a todos y vos te quedas, por ejemplo, vos seguís y seguís. Vos tenés 120 y tu amigo tiene 100. O tu amigo falleció, ponele por eso. Estoy saliendo como una pendeja de 100. Bueno, es importante hacerse algo más chico. No, estoy complicada porque estoy saliendo una chica 30 años más joven. Yo estoy 90. 90. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, atención, vamos a ver los resultados. Están en pantalla. Tal vez puse una viceversa, estoy saliendo un chico 30 años más joven. ¡Epa! Podría ser también. Claro. 26 segundos para el equipo azul, 21 segundos para el equipo naranja y ahora jugamos al mercado. ¿Qué pasa, Pepe? Nada, nada, nada. No, no, diga no. No, no. Me sé auto-censuré. ¿Por qué? Porque sí. Es la primera vez que lo hace, Pepe. ¿Qué pasó? Sí. Claro, pues. Madurando. Muy bien. Bueno, finalmente. Bien. 113 tenía. 113 tenía el hombre y maduraba. ¿Con qué van a jugar? ¿Con argentino o con México? ¿Vos, Brian, mejor? ¿Argentino? Argentina. Aparte, si es de fútbol, mejor que está ya Truca, digo, mejor Argentina, ¿no? Bueno, atención. Digo, mejor, yo no sé. Un día como hoy, pero de 1812, se hizo por primera vez la bandera nacional argentina en la ciudad de Rosario. Por eso, lo que van a tener que encontrar en este aburcado son nueve palabras de la canción Patria, mi bandera. ¡Fua! Vamos, Pepe, ¿comenzamos? Buena lección. Cántamelo un poquito. Va. Acá tenemos el juego en pantalla. Pepe. Sí. Yo justo estaba, en 1812 había salido ese. A ver. Sí, dale. Va. A. Está. E. No está. O. No está. L. No está. O. No. I. Está. M. No está, era aquí. Ah. Vamos, Marce. A. Está otra más. R. Está otra más. Eh... T. Está otra más. Eh... S. No está. N. No está. O. No está. L. Ah, la O está, perdón, 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 perdón. E. Ah, ahí no está. L. Está. Ay, eh... C. No está. Eh... I. Está. D. Está. Muy bien, Pepino. Muy bien, Chetá. A. Está. E. Está. Eh... Ah, eh... Pasa palabra, no puedo. Eh... O. Ahí está. L. No está. S. Ahí está. X. No está. Eh... O. No está. Enseña. Ahí está, seguimos con vos. Ah. Está. O. No está. Ah. Difícil, chicos, eh. Ahí está. Bueno, atención. México. México. Pues lo que van a tener que adivinar en este juego. Ahorita. Son nueve comidas o preparaciones típicas de la comida mexicana. Hermoso. La cocina mexicana. ¿Vamos? Vamos. Y lo voy a hacer todo así en mexicano. No, por favor, no, porque me dejo en síntico. Marielita, por favor, siempre tan amable. Ahorita me regalas, por fa, una letra. Sí, pues que quiero ver cuántas son. Ah. Momentito. Ah. No seas menso, te falto decir. No seas menso. Eh, para, no sé, o puede ser A. Está. Otra más. E. No está, Dieguito. T. Está, Dieguito. Paco. Pero muy bien, Dieguito. Ay, pero qué claro, bravo. Eh, ahora sí. Estamos, mano, otra más. A. Seguimos. Sí. G. Está. Guacamole. Pero muy bien, manito. A. No está. Yo no. Laurita, por supuesto. Eh, C. No está, Marianita. F. Está. Mirá. Eh, S. No está. Quería saber si terminó. Y. Está. Sí, es esa. O. Está. Frijol. Seguimos con vos. A. No está, Laurita me quedé sin vos. Eh. Ándale. Laurita, dale. A mí. No, yo me equivoqué. Vos. Ah, yo. A. No está. O. Está, manito. U. Está. I. Está. S. No está. Laurita. Eh, A. No está. ¿Té? Ah, por favor. Era Burrito y no Ortega. Seguimos contigo, neguito. Uy, está ganado. Eh, enchilada. No, pisadita. Muy bien. Ya está bien, muy bien. ¡Yay, ay, ay! Ninguna. Es difícil la nuestra, ¿eh? La quedaste ahí. Ahí están muy bien los chaparritos del equipo naranja. La güerita Seligman. Bueno, vamos a ver cómo han quedado los resultados. Ahí están en pantalla. Vamos. ¡Ay! ¡Picolero! 8 segundos para el equipo sube. 24 segundos para el equipo naranja. Y ahora jugamos en las palabras casadas. Ah, bueno. ¿Qué es lo que prefiere el equipo azul? ¿Cómo? ¿Gusto? ¿Cómo el más? U oído. ¿Oído o gusto? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Qué dicen que es más fácil? No, el gusto. ¿Gusto? Vamos con gusto, mejor, ¿no? Ok. Dale gusto. Muy bien. Sí, ¿no? Mejor. Me gusto. ¿Les gusta la música? Sí. Muy bien. Por supuesto. Creo que han tenido razonablemente suerte con esta categoría. Sí, pero es de Beethoven la música. Yo dije oído. ¿Sobre gustos, Pepino? Sí. Y vos lo sabés, no hay nada escrito. Correcto. Eso me decía yo. Pero sí lo hay sobre los quesos y sus variedades. Mirá. Que se diferencian por su proceso de elaboración, de maduración, de textura, etc. En este juego yo les voy a dar una pista. Ustedes tienen que decirme a qué tipo de queso se refiere. En este caso me estoy refiriendo. Muy rico. O me refiero. ¡Queso! ¡Vivo! ¿Listo? Sí. ¿Pepe? Sí. ¿Pepe? ¿Ya, Pepe? Sí. ¿Lo conocemos también como una ciudad de la costa? Eh, hoy. Eh, pará. Paso para ahora. Brian, ¿es el más rico para comer rallado con pastas? Eh, paso para ahora. ¿Color que define a este queso y al príncipe de los cuentos? Azul. Bien. ¿Una variante de este se come en los asados? Eh, muzarella. No. No. Cuando algo no se puede decir, te piden que te quedes... Eh, munchanela. Ileana Calabro es la consumidora número uno. Bajarpone. También es un pintor español y en la ciudad correntina. Eh, paso para ahora. Si le cambiás una letra se convierte en la de Trevi. Eh... Fon... Fon... Sí. Ah, es como es. Fontina. Sí. Ahí está. Le dio nombre a una gran banda de rock nacional. Pasa palabra. Arce, lo conocemos también como una ciudad de la costa. Parlone. No. No. No sé cuál era. No sé. Pategrasa, el Mar del Plata. Ah, pensé que antes, pensé que era azul, pero después lo dije yo, ¿me entendés? No. ¿Quién es el que se come rallado con pastas? ¿Provolone? No, el parmesano. Ah, el parmesano. El parmigiano. Claro, provolone es la provoleta, se comen los asados. Ah, ok. Después goya. Corrientes. Claro. Y después el queso, el nombre que le da, el queso le da nombre a una gran banda de rock. O que la acompaña. Ah, ricota. Ah, ricota. Exactamente. Ahí está. Está bueno de los quesos. No, no, pero lo pueden haber sacado. Sí. Se atragantaron con el quesito este. Sí. Bueno, a ver. Gran oportunidad para pasar al frente. Esa frase son... Si hacen todas... Me tiran para arriba. Si hacen todas, termina de arriba. Para saber apreciar la mejor música, dicen que hay que tener buen... Oído. En este juego yo les voy a dar el título de las nueve canciones más vendidas de artistas femeninas. Y ustedes me tienen que decir a quién le pertenece cada una de ellas. Ay, qué difícil, señor. No, son temas... I like it. Este es el quita, ¿eh? Los apellidos. O cómo se las conoce. Ok, el apellido o cómo se las conoce. ¿Lista? Estoy preparadísima, señor. Uy, no veo nada. Ya. I will always love you. I will always love you. Celine. No. No veo nada. My heart will go on. Dion. Girls just wanna have fun. Loper. No, perdón, sí, Papón Diego. I will survive. Gaynor. La isla bonita. La isla bonita. All I want for Christmas is you. Sí. Caray. Muy bien. Suerte. Hakira. Baby, one more time. Pierce. Believe. Cher. Muy bien. I will always love you. Minnie Houston. Muy bien. ¡Hola! ¡Bravo! A ver, Diego. Bailate una. De todos estos, ¿cuál es el que más te gusta? De todas esas, la de Celine Dion, la de Titanic. Vamos, Celine, la más grande. La vamos a cantar. La más grande. Bien arriba, ¿eh? Un tema bien arriba. Así. Yo tengo la voz. Esperá. Yo te lo he dicho. Yo te lo he dicho. ¿Por qué? No hay que decir, mirá. ¿Qué sentiste? Cerré los ojos. Sí. Y una mano se apoyó en mi espalda. ¡No! ¡Qué impresión! Volá. Estuvo sutil. You can fly. ¡No te tires! ¡Tampak, Jack! ¡Tampak! Claro, ¿por qué? Va a salir volando. La historia podría haber sido diferente. Sentí el iceberg. No. No. Perfecto. No, que haga. Muy bien. La historia de amor. ¿Por qué? No discrimina. Laurita, no te dejaron jugar. No me dejaron ni ir a mi espalda. Igual vendiste una bien. Las conocías a todas, ¿no? Todas. Por suerte. ¿Cuál de estas es tu favorita? Celine. La amo con toda mi vida. ¿En serio? Sí. La fui a ver a... ¿A Las Vegas? ¿A Las Vegas? A Las Vegas. Tercera fila. Espectacular. Lloré todo el show. Creo que escuché menos de lo que... No. Yo fan aposta, Laurita. Sí, la amo. Número uno. Cántate una, cántate una. Por lo menos estás bien. Cántate una, Laura Esquivel. Cántate una. No seas mala, Laura Esquivel. Vale, che, ¿qué pasa? No, la amo. La amo con toda mi vida. Esto no vas a cantar, va. ¿Sí? Mirá, ahí viene. ¡Claurita! Sos muy genial. Sos muy crack, Laurita. ¡Por Dios! Parecía lindo. Laura, qué voz que tenés, nena, ¿eh? Gracias. Pará, ahora en serio, viéndola en vivo. Es muy difícil llegar a esa... Porque ahora parecía Celine Dion recién. Pará, cuando la ves ahí en vivo. Es terrible. Es terrible, es de otro mundo ella. Y la banda que está formando, ¿tiene que ver con este estilo de música o...? La banda que estoy armando es... Estoy armando una idea copada. No estoy armando una banda convencional, estoy armando una banda diferente con otros instrumentos. Y hace años que estoy armando mi música, pero hasta que no esté... ¿Vas a hacer una... Como quiero, no la quiero sacar, ¿viste? ...una mezcla de estilos, porque lógicamente... Va a ser... Sí, es una búsqueda mía personal que quiero hacer hace mucho. Pará, ¿y en Instagram vas a estar anunciando todo esto? En Instagram voy a... Siempre estoy anunciando todas las cosas, fechas o lo que sea que ya... Que voy a estar haciendo. Bueno, felicitaciones, Laurita. Gracias, gracias. Con mucha mer, ¿eh? Ya, esperemos que salga pronto. ¿Qué vos qué tenés, Laurita? Hermoso. Quedamos helados. Gracias, hermoso. Quedamos... Cuando quiera, quedé como... Tocados. No cantamos más. Helado como Jack. No cantemos más. Helado como Jack, ahí como... La pista internacional. ¡Ya! Los loros. Sí, y lo que anuncié, lo que profeticé, tal vez. Sí. O lo que anuncié que podía pasar. Gracias. Ay, sí, mirá. Claro, tenés para... Paso a hablar. Exactamente. Muy bien. Bien. Los resultados, ahí en pantalla, porque hay cambios. Y bueno, uno se tiene que amoldar a los cambios. Mirá vos. 33 segundos. Diego, sos vos. Para el equipo naranja, 32 segundos. Como nosotros. Igual. Para el equipo azul, la estamos pasando súper en esta tarde de jueves. Aquí en la pantalla, el 13 Pozo de Rosco. Recuerden, 3 millones 40 mil pesos. Y en un ratito tenemos un gran duelo entre Diego y Brian. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. ¡Vamos! Les quiero decir que son todos temas muy conocidos. Acá podemos arasear, ¿ok? Ok. Y pongámosle onda. Ahí está tarde de jueves. ¿Qué no querés decir? Que venimos abajo, venimos. Si vos lo que tenés es... Eso, onda. Eso. Bueno, nos vamos con Pepe y con Marianita. Perdón que me pare. Al año... ¿Qué gusta? Ojo. Vamos a ir al año 1982. Sí. Con este temazo. Dale. Primera pista. Escuchamos. It's raining men. Aleluya, it's raining men. ¿Ya parí? Strong, nah, strong and scene. Dancing, beans and us on sea. ¡Oh! It's raining men. It's raining men. Aleluya, it's raining men. Me doy a la vida. ¿La correa, la correa? Muy bien. Estoy dormida. The weather girls. Claro, las chicas del tiempo. ¿Y qué está lloviendo? ¡Hombre! Dale, Iván. It's raining men. Aleluya, it's raining men. La correa, la correa me va. Sí, sí, sí. No, eso es un gravazo. Todo para mí molaba, ¿ves? Uno. Dos. Genial. Así me mata. Hágame un meme con esto, por favor. Bailé con Lourdes, bailo con Muni. Muy bien, estás para el bailando. Buenas tardesitas tengo hoy. Pepe, la verdad te desconozco hoy. Temón. ¿Qué? Temón. Temón fue. Me gustó que nos dejaron el fade. En este preciso momento vamos a continuar jugando con nuestros campeones. Con Diego y con Brian que se sienta en la silla caliente. Y nos vamos al año 1975 con un... Pepe Chatruc. Me callo. Mirame. Esta era para mí. Nada. Pero, Chetito, también. No te hagas el cariño. Primera pista. Escuchamos. Sí, a ver. Sí. Sí, Diego. Anímese. Salto al vacío. Un piletazo. Sí, sí. Largala, largala. Así, balbuceada. Segunda pista. Estos son los integrantes de la banda. Ni idea cuáles son los integrantes de la banda. ¡Uy, espectacular! Sí, claro. Mirá vos. Mirá vos. Me mata el que tiene el dedito. Y pelucas, ¿no? ¿Qué pelucas? Sí. ¡Qué pelucón, eh! ¡Qué pelucón, eh! ¡Qué pelucón, eh! ¡El viento! Por eso te digo. ¿Los identificaron o no? Sí. Hay uno que es igual. No lo vi. O sea... Tengo una idea, pero... Tercera pista, escuchamos. Sí. I wanna rock and roll. A ver, levantemos, querido Diego. ¡Arriba, arriba! Dieguito, mi querido Diego. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Póngase derecho ahí. Ahí. Sacamos la voz y la proyectamos. Muy bien. ¡Qué pelucón, querido! Ahí va, de vuelta. I wanna rock and roll all night. Party every day. Exacto, exacto. Bien. Gracias, grito. Bueno, ahora entra la maquilladora, nos va a hacer todas las caras de Kiss. Sí. ¿La conocías, no, Brad? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? I wanna rock and roll all night. ¿Sabes que al programa vinieron los chicos que hacen el tributo? Ah, no recuerdo en este momento el nombre, pidió disculpas, pero iguales. Es impresionante los vestuarios, los maquillajes. Las plataformas. Las plataformas, los trajes, ¿no? Todo pintado, ¿no? Todo pintado, ¿no? No, 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 todo, 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 todo. ¡Ah, muy bueno! Todo, todo. ¡Ah, cayó! En este segmento de Chistes Nerds. Perdón, es lo que... Está bien. Gracias, Marce. Es un buen laburo, porque te pintás todo y chao. Muchas gracias. Siempre, siempre. Muchísimas gracias. Después se sacaron la pintura. Después se volvieron a pintar. ¿Vas a estar en todos los carnavales, Marce? Sí, voy a estar... Ya me arranqué a fines de enero, por suerte, estuve en Bolívar. Ahora me voy para La Matanza, que son unos carnavales impresionantes, que están buenísimos. Y después también viajando por el país, así que muy feliz. Lindo porque es el momento donde tenés esa posibilidad de estar con la gente ahí en vivo, que es lo más lindo. A mí me divierte mucho eso. Y en una gran fiesta popular. En una gran fiesta popular. ¿Pero hacés la conducción o te vestís tan bien así? No, no, no. En esta oportunidad hago la conducción. Ya he desfilado muchos años. Sí, ya está. Para el traje ya estaríamos. Para el traje ya está. Igual podés. Siete temporadas en Gualeguaychú hice. Siete. ¿Siete? Porque me tocó cubrir todo el carnaval, entonces me fui dos meses. Y claro, me invitaban a bailar todas las... Con esos vestidos ese. Sí, esos vestidos así y esos vestidos así. Así. Pero ahora es mucha exigencia. Pero lo llevas con mucho garbo y elegancia, Marcelita. Sí, me di muchas gracias, mi amor. Es lo más importante. Sí, gracias. Igual yo te digo, a Pepe Chatruc lo veo, ¿eh? Lo re ve. Hola, tranquila, disfruta, brillante y saca, saca. Un verano difícil. Déjame unos meses que me recupere. Mucho fútbol, tenemos que meter fútbol martes y jueves. Sí, yo sí. No, no, va. Pero te re veo, Pepe, ¿eh? Ah, el Pepe. Lo voy a hacer. Sí. Ahora, podemos pedir a alguien en Corrientes, en Gualeguaychú. El año que viene lo queremos ver al Pepe. Me culeo todo este año y voy. Mucho brillo. Está ahí con la pandereta. Mucha purpurina. Mucho chifre. Bueno, qué tema este, ¿eh? Ah, ya. A ver. El año mil... Pero pará, lo tiene que cantar entero. Sí. Sí. Tengo cinco minutos cantando. ¿Lo sabemos? Sí. A vos te dice. Sí, Pepe. ¿Ok? Ella quiere apretar, mirá, está como... ¿Vamos? Vamos. Año mil novecientos noventa y nueve. Uy, qué linda época. Cresta de la ola. Mucha joda. ¿Cuánto? ¿99? Noventa y nueve. Absolutamente. ¿Dónde estabas en el noventa y nueve? A punto de quedar. Qué linda. Primera pista. Voy a ver. Estabas llegando a Racing, ¿no? Debutando en Racing. Qué bien. Qué hermoso. Ahí está. Primera pista. Escuchamos. Sí. Silencio. Mirá. No. Sí. Nos ponemos... Vení. Vení, vení. ¿Qué? Pero... Qué mejor. Van todos. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Faltan dos. Espérame, espérame. No, no, no. No hice nada. Ay, no me sale. ¿Nada? Una parte cada uno, ¿eh? Segunda pista. Vamos a ver a los integrantes de la banda en un show. Sí. A ver. Dale, Laurita. Menos que antes. Es verdad. ¿Qué? En el medio no es, ¿eh? En el medio no es. Sí, sí, sí. Ay, ya sé quiénes son. Sí. Sí, sí. Ay. Sé quiénes son, pero no se puede decir la cosa, ¿no? No sirve. ¿Quiénes son? Ayudas a... Me transpiran las manos. Lo digas, sí. ¿Qué decir? Sí. No, no. Tercera pista. Escuchamos. A ver. Letra. Ay, no me acuerdo del estribillo que dice. Ah, no, eso es tarareo. ¿Me sale? Muy niñita. Canta. Na, na, ni, ta, y ta, y ta, y ta, na, 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 na. Paso. Na, na. Te estoy confundiendo otra, ¿no? Te metiste otra. Na, 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 na. Te voy a poner un toque, la música, me tildé. Cuarta pista, nombre de la canción con otras palabras. A ver. Le pedí a un diseñador de interiores que me ayude a poner más linda mi casa. Para ejemplificar lo que quería, le mostré una foto de un living hermoso y le dije. Sí. This is wonderful. No. Cualquier cosa. This is the room. This is the living. Última pista. Ay. 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 Los coros, a ver, Ana. I know nothing to be a say. Qué lindo el inglés. I want it that way. I want it that way. Ay. Costó igual, chicos, ¿eh? No, no. Hasta allá, ¿verdad? Claro. Era cool. Ay, Lari, por favor. I want it that way. ¡Vamos! No, 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 no. ¡Esa! Ahora, quería una cosa. Mooney era muy fanática de los Vaxes. Sí. Más de las Spice. Sí, vale. Más de las Spice. Se quedó un poco... Ah. Me decían así. Perdón. Tell me why. Sí. Tiraban esta, ¿viste? No, 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 no. No, no, no. Me gusta mucho este, me digo así. Sí, sí, sí. Como una carpita. Tremendo. Tremendo. ¡Vamos! Tremendo. Tremendo. Me mezcló las canciones y la guitarra. No, terrible. Tremendo. Ahora ponemos una de metálica. No, no, no. Y estaba el avión de fondo, ¿no era? Exactamente, en el hangar. Era espectacular. Bueno. Se acabó. Bueno, vamos a ver los resultados. ¿Cómo están? 42 segundos para el equipo naranja, 32 segundos para el equipo azul. Y ahora jugamos a la sopa de letras. De más está decir que acá vamos a definir todo. ¿Por qué? Porque es el último jugante. Ah, entonces sí. Está bien. Bueno, sopa de letras. Sí. Comenzamos con el equipo naranja. Esto es lo que no me gusta de ir ganando, que arranca por acá. Bien. Sopa de letras, tengo que unir uno con otro. No, no era ese. Sopa de letras. Mooney vino 35 veces a probar. Sopa de letras. Una sopa de letras. ¿Lista? Fácil. Mooney, comenzamos contigo. Claro que sí, señor. Marianita. Ya. Felino. Cat. Pasapalabra. Dieguito. Tigre. Sí, ¿qué más? León. Sí. Puma. Sí. Pasapalabra. Lau. No, pasapalabra. Mooney. Mamá. No veo nada. Niandú. Dieguito. Gato. Muy bien. Jugador de Boca en el 2019. Salvio. Sí. Tevez. Sí. Ávila. Sí. Zárate. Te queda uno. Más. Sí. Parte de un perro. Cola. Sí. Pelo. Sí. Pasapalabra. ¿Qué dice ahí abajo de todo? Dale, Laurita. Lomo. No. No, no está. Puede ser un perro así también. Dale. Un perro vago. O cinco. Sí, ¿qué más? La de abajo. El perro vago. ¿Qué más? Quedan dos. El del último. El vago. Pasapalabra. Pata. El perro vago. Pero, pará, pará. Quiero decir una cosa. Voy a hacer el descargo. Sí. Es cuando nosotros cargamos el juego en la forma en la que sale la... Es aleatoria. Exactamente. Entonces sale lo que sale, no es que... ¿Quién no tiene un perrito? No. Está cansado el perro. Puede pasar, chicos. La verdad. Yo tengo uno que es medio... Está perfecto. Inoportuno el comentario igual, ¿eh? Inoportuno. No, pero quiero aclarar que es aleatorio. Está bien. Guarda. Perfecto. Te la pido. Estábamos sin te tanto consejarnos. Igual que lo hayas visto rápido, habla muy bien vos. Y no de los... Ok. Siempre dicen que lo primero que ves en el... Es el reflejo de tu alma. Sí. Sí. Y fue lo primero que ves. De verdad dicen eso. No, terrible. No. Vamos a jugar... Los cinco latinos. Ahí fue. Tienen que completar este juego. Ay, Dios. ¿Vamos? ¿Vamos? Dale. Vamos. Atención. Pasa palabra. Pepe. Remetido, vamos. Ya. ¿Seguro? Deporte. Sí, rugby, tenis, polo. ¿Fútbol? No. No. Pasa palabra. Pasa palabra. Marce. ¿Vole? Sí. ¿Lugar donde te dejaron plantado o plantada? A ver... Cine. Sí, ¿qué más? Ahí. Vamos. Museo. Sí, ¿qué más? Plazas. Sí, ¿qué más? Pasa palabra. Teatro. Sí. Pasa palabra. Te queda uno. Pasa palabra. Marce. Espera, espera, espera. Ay, 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 ay. Ah, ya está. Dale. Pasa palabra. Mar. Sí. Dale. Pieza de ajedrez. Alfil. Sí, ¿qué más? Torre. Sí, ¿qué más? Uy, reina. Sí, te quedan dos. Caballo. No. Te quedan dos. Peón. Sí. Rey. Muy bien, felicitaciones. Bien. Pepe ha despertado. El Pepe se ha despertado. El Pepe se ha despertado finalmente al final. Sí. ¿Qué ha pasado, Pepe? ¿Qué ha pasado, Pepe? Tarde, estuve la noche difícil. Con lo del perro ahí, ahí abajo despertó el Pepe. Eso, claro. Es que yo soy un perro barro. Me despierto a la tarde. Ahí, ahora es bojo. Bueno, creo que van a quedar todos contentos. ¿Por qué? Porque los resultados finales que... A ver. A ver. ¡Mirá! 42 segundos. Empate y felicitaciones. Un fuerte aplauso para Marce, para Laura, para Muri, para el Pepe. Felicitaciones. Han jugado muy bien, ¿eh? Y me voy a decir una cosa. Queda feo. Somos un equipo que festeja el empate. No, pero aparte... Muy bien. Ahora, perdóname. Pero quiere decir que no tenías ninguna ficha puesta en todos los órbitos. Chicos, la verdad me sorprendieron bastante. No, al contrario. Digo, como soy muy ecuánime... Muy bien. ...entonces mis palabras de felicitaciones es para todos y todas iguales. Ah, bien. Ok, o sea, fueron muy bien. Me voy a llevar esa palabra hoy también. Es cuánime. La pasaron bien. Y encima terminaron all square, como se dice. Empatados. Sí. 42 segundos. Lo cual deja a Diego y a Brian. Sí. ¿Preparados para jugar por 3 millones 40 mil pesos? ¡Fuá! ¡Fuá! ¡Fuá, amigo! ¡Fuá! 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 42 segundos, claro. Empataron a lo largo de la tarde y vamos a ver los resultados totales. 127 segundos para cada uno de ellos. Jugamos a Rosco. ¡Vamos! Muy bien. Dieguito, bienvenido a Rosco nuevamente. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te trata este momento? Bien, tranquilo. Contento de tener un gran rival. Bueno, 16 programas ganaste vos, Dieguito. 16 programas, sí. Y quiero decir que a Diego, en su momento, ya lo habíamos llamado para el repechaje. ¿Y no habías podido venir, Dieguito? No. El año pasado me llamaron y justo tenía que viajar por trabajo. Así que... Estabas complicado, Dieguito. Sí. Pero contento de que me hayan vuelto a llamar. Así que acá estamos. Seguís de actuario, todo igual, todo como... Sí. Lo único que me cambió es que fui papá hace dos meses. ¡Ah! Felicitaciones. Mirá, te voy a dar un... Muchas gracias. Ven ahí. Bien, Dieguito. Felicitaciones, ¿eh? Gracias. Felicitaciones. ¿Cómo se llama? Micaela. ¡Ay, qué lindo! Le mando un beso. Y le mandamos un beso a tu mujer. Y a la madre, a mi mujer, a Vanessa. Sí, por supuesto. Bueno, Brian, ¿venís teniendo unos roscos? Sí, pero todos los rivales son complicados. Y ni hablar de Diego. ¿Eso motiva o no motiva? No, no, está bueno. Está bueno. Sí. Da nervios, pero al mismo tiempo está bueno. Igual me parece que el primer programa, cuando viniste, estaba Ivana. La cara, estaba lindo. No, es que fue terrible. Cuando vengo y veo que está Ivana ahí, yo dije, uy, justo con Ivana. Porque es buenísima, es excelente. Sí, por supuesto, y le mandamos un beso enorme a Ivana Gritz. Bueno, Brian, vamos a seguir manteniendo la performance y la actuación de los últimos roscos. Ojalá. Y estaría bueno levantarla un poquito, porque estamos muy cerca. Sí, ojalá, ojalá. Diego, yo te deseo la mayor de las suertes y la mejor de las suertes. ¿Ok? La verdad es un placer tenernos en el programa. Gracias. Bueno, vamos a que tenemos que comenzar con Brian, porque es el que se siente a la silla caliente, campeón, aunque los dos son campeones, lógicamente. Bueno, Brian, ¿vamos? Vamos. Vamos genio, ¿eh? Dale. Dale. Brian, ahí está. ¿Listo? Listo. A. Pueblo de escaso vecindario y por lo común sin jurisdicción propia. Aldea. B. Arma portátil que dispara flechas y proyectiles impulsados por la combinación de un muelle en forma de arco y una cuerda. Ballesta. C. Expresa la totalidad del conjunto denotado por el nombre al que modifica usado antepuesto a sustantivos contables en contextos genéricos. Pasa palabra. Dos respuestas correctas. Bien ahí. Bueno, Diego, ya está. La hora de la verdad. Exactamente, la hora de la verdad. ¿Listo? Sí. A. Maldición, imprecación. Pasa palabra. Brian, volvemos con vos. Estamos en la D. Dale. ¿Listo? Sí. D. Acción y efecto de deducir. Deducción. E. Carne que cubre interiormente las mandíbulas y protege la dentadura. Decía. F. Ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y las relaciones entre ambas. Pasa palabra. Cuatro respuestas correctas. Diego, nos vamos a la B. Sí. B. Signo aritmético generalizado en el uso ortográfico para indicar en un texto el cociente entre dos magnitudes, por ejemplo, en 80 kilómetros por hora. Pasa palabra. Pasa palabra. Nos vamos entonces con Brian a la G. Vamos. G. Discos, cinta, grabados con imágenes o sonidos. Pasa palabra. Diego, nos vamos a la C. 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 D. Hacer a alguien apto. Habilitarlo para algo. Pasa palabra. Brian, nos vamos a continihache. Vamos. ¿Listo? Listo. Continihache. Extender, dilatar, aumentar la anchura de algo. Pasa palabra. Diego, nos vamos a la D. D. En ciertos juegos, dejar las cartas que se tienen en la mano y se consideran inútiles, sustituyéndolas con otras tantas de las que no se han repartido. Descartar. Descartarse. Claro, querido. Mira el pronominal. Descartarse. Descarta. Estabas perfecto. Sí. Teo, Diego, querido, tomarte este primer error. Bien. Vamos con Brian. Brian, estamos en la I. Sí. Y. En el cristianismo, dicho de una gracia o de un don, que es infundido en el alma por Dios. Infuso. Contiene J. Pieza de tela con que por asepsia los médicos y auxiliares se cubren la boca y la nariz. Barbijo. L. Diodo, semiconductor que emite luz cuando se le aplica tensión. Pasa palabra. Ya tenemos seis. Respuestas correctas. Sí. Estamos en la E. E. Sentir afecto o aprecio hacia alguien. Estimar. F, razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo. Pasa palabra. Bueno, listo. Ya tenemos la primera respuesta correcta. Vamos a hacernos fuertes a partir de ahora. Dale. Brian, nos vamos a la M. Vamos. M. M. Dinero. Pasa palabra. Nos vamos con Diego a la G. G. Animoso, bizarro y resuelto que desprecia los peligros y los acomete. Pasa palabra. Estamos en la N. Sí. N. Nombre de la isla ubicada en los Estados Unidos, cuyo puerto es de donde zarpa el Pequot, barco donde sucede gran parte de Moby Dick. Pasa palabra. Nos vamos entonces con Diego a la Contine H. Contine. Sí. Contine H. Objeto con una parte de goma o materia similar en forma de pezón que se da a los niños para que chupen. Chupete. Y acto de ser admitido en una corporación o de empezar a gozar de un empleo u otra cosa. Pasa palabra. Dos respuestas correctas. Para allá nos vamos a la Eñe. Sí. Eñe. Mamífero rumiante africano de la familia de los antílopes de color pardo grisáceo cuya cabeza recuerda a la de un toro. Ñú. O aplauso ruidoso que colectivamente se tributa a alguien o algo. Ovación. P. Persona o cosa que en un suceso cualquiera desempeña en la parte principal. Protagonista. Contine Q. Falta de equilibrio. Pasapalabra. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos aquí a Pasapalabra. Aquí estamos jugando nuevamente el rosco de Pasapalabra. Diego, nos vamos a la J. Sí. J. Persona que ejerce una profesión jurídica. Jurista. L. Alizar, pulir o limpiar algo con una lija o papel de lija. Lijar. M. Uniformidad o igualdad de tono en quien habla, en la voz, en la música, etc. Monotonía. N. Otra vez, de nuevo. Nuevamente. Contineñi. Conferir a alguien o algo, características propias de un niño. Aniñar. O roca volcánica vitria de color negro o verde muy oscuro. Es un feldespato fundido naturalmente con el que los indios americanos hacían armas cortantes, flechas y espejos. Pasapalabra. Bien ahí, ya tenemos siete. Diego, a seguir con este camino, ¿eh? Bien jugado ahí, ¿eh? Brian, ahí estamos contigo. Estamos en la R. ¿Listo? Listo. R. Elemento que se intercale en un circuito para modificar el paso de la corriente o para producir calor. Resistencia. S. Relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento. Solidaridad. T. Dicho de una parte que son las tres iguales en que se divide un todo. Tercera. Contiene U, puertorriqueño. Pasapalabra. Nos vamos entonces con Diego. Diego, nos vamos a la P. Vamos. P. Meter en tierra una planta, un vástago, un esqueje, un tubérculo, un bulbo, etcétera, para que arraigue. Plantar. Contiene Q, persona que fabrica o vende barquillos. Barquillero. R, juego de hacer que consiste en raspar la parte de un cartón donde pueda aparecer algún premio. Pasapalabra. Ya tenemos nueve. Tenemos que levantar un poquito ese ritmo, vivito. Bien. Brian, ¿nos vamos a la B corta? Vamos. V, dicho de un objeto, especialmente de un vehículo, inclinarse hasta quedar invertido o sobre un lado. Volcar. Contiene X, rechinamiento de dientes involuntario que se produce especialmente durante el sueño. Oxismo. Contiene Y, especia muy picante extraída del guindillo de indias. Gallena. Contiene Z, buscar o perseguir aves fieras y otras muchas clases de animales para cobrarlos o matarlos. Casar, pasapalabra. Bueno. Bien jugado. 16 respuestas correctas, Brian. 17 segundos y 100 errores. O sea, ahora... Algarmano se haga. Sí, exactamente. Hasta tenés tiempo para escuchar algunas preguntas nuevamente. Lo voy a necesitar. Ok. Felicitaciones. Bien jugado. Diego, ¿vamos a buscar esa misma cantidad de respuestas correctas en la primera vuelta? Vamos. ¿Listo? Estamos en la S. S. Fotografía de una o más personas hechas por una de ellas, generalmente con un teléfono inteligente y para compartirla. Selfie. T. Arma de fuego más corte y de mayor calibre que la escapeta ordinaria. Pasapalabra. Ya tenemos 10 respuestas correctas, Diego. Brian, nos vamos a la F. Vamos. ¿Listo? Brian. Sí. F, física, pasapalabra. Ya tenés 17. Diego, ¿nos vamos a contiene U? Sí. 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 Contiene U. Acción y efecto de comunicar o comunicarse. Comunicación. V, aparatos que se emplea para medir potenciales eléctricos. Pasapalabra. Nos vamos entonces con Brian a contiene H. Después viene la L y después la M. Exactamente. Vamos. Me mira de una manera especial, Brian. No, no, estoy pensando. Utilícelos, pasapalabra, Brian. Está bien. Ok, no se me atore, Brian, tiene segundos. Bueno. Porque ya veo esa cara de audacia, de osadía. ¿Eh? ¿Vamos? Sí. Diego, piensa, no para de pensar. Pasa que estoy casi seguro de las que voy a decir. Está bien, perfecto. No, no, yo solo hago mi pequeña tarea, mi humilde tarea. ¿Listo, Brian? Listo. Ensanchar LED moneda, pasapalabra. Ahí está. Estamos en 20. Bien jugado. Gracias. Diego, vamos a meterle una actitud importante. Estamos en contiene X. ¿Vamos, Diego? Vamos. Contiene X. Dicho de una persona que manifiesta con gran viveza lo que siente o piensa. Pasapalabra. Y te vas a tomar todos y cada uno en los segundos. Ya lo conozco. Brian, bueno, nos vamos entonces a contiene Q. Dale. ¿Sí? Vamos. 14 segundos. Sí. Pasa que también es como antes. Estaba seguro de las que voy a decir. Está perfecto. Está perfecto. Pero... Sí. Lo bueno es que nos... Hay un ida y vuelta. Sí. Pero acordate lo que te pasó hace dos roscos cuando venías con 10 y como te embalentonaste. Claro, pero ahora las pensé por lo menos. Ah, bueno, perfecto, entonces. Usted es dueño de su rosco, yo... Y si no, bueno, vamos a ver. No, 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 vamos a verle. Dale. Con fe. ¿Listo? Dale. ¿Estás nervioso? Sí. Vamos entonces. Ahí sí. ¿Listo? Listo. Contiene Q. Desequilibrio, boricua, pasapalabra. Y tenemos 22 respuestas correctas. Y una buena cantidad de segundos. Sí. Y estaba seguro, y eso es muy importante. Bueno, esto se hace un poquito cuesta arriba, ¿no, Dieguito? Sí. Estamos en Contini Griega. Pero hay tiempo. Exactamente. Y usted sabe utilizar su tiempo, Diego. Contini Griega. Apellido del agente británico, personaje de ficción creado por Joel Lecarré, que protagoniza seis novelas, entre ellas El Topo. Pasapalabra. Brian, nos vamos entonces a la G. Listo. Pasapalabra. G. Pasapalabra. Dieguito, estamos en Contini Zeta. Sí. ¿Estamos? Contini Zeta, que hace por primera vez algo o es novicio, principiante en un arte, profesión o ejercicio. Primerizo, afrenta, pasapalabra. Pasapalabra. Anatema. Anatema, maldición, imprecación, un anatema. Ok. Bueno, ahora vamos a ver el rosco de Brian, porque esto tenés que hacerlas todas. Prácticamente. Si Brian no comete errores, vamos a estar muy justos, así que cuidado. Vamos, Brian. Vamos. ¿Nos vamos a la N? Sí. ¿La leo? ¿A las chapas? Arrancala. Yo necesito la C, yo. Ok. A pedido siempre de Brian. Vale, gracias. N, nombres de la época. Pasapalabra. 10 segundos, ¿eh? Sí. Nos vamos entonces con Diego a la B. Pasapalabra. Pasapalabra. Brian, nos vamos a la C. ¿Y esta te la leo a las chapas? Más o menos. La quiero entender bien. Ah, perfecto. Dale. Entonces la voy a leer. Tenés 10 segundos igual, ¿eh? Sí, sí. ¿Vamos? Vamos. C, expresa la totalidad del conjunto denotado por el nombre al que modifica usado antepuesto a sustantivos contables en contextos genéricos. Pasapalabra. Ahora sí, 4 segundos. Sí, sí, ahora sí. Y la leímos claro. Ahora a meterle, ¿eh? Diego, tenemos que empezar a contestar correctamente. Estamos en la C. C, F, G. Sí. Y. ¿Listo? Sí. Sí, así. Pasapalabra. Brian, nos vamos a la G. ¿Crees que la leas rápido también? No, me la acuerdo, pero la estoy pensando. Ah, bueno, perfecto. 4 segundos, Brian, ¿eh? Sí. G, D, cosinta. Diego, nos vamos a la F. Sí, esta léemela. Dale. F, razón principal o motivo. Pasapalabra. Brian, nos vamos a la N. ¿Listo? Listo. N es la ubicada de los Estados Unidos. Estamos en la G. ¿Listo? Sí. G, animoso. Gallardo, pasapalabra. Y tenemos 13 y 13. Con dos errores. Bien. Brian, seguimos jugando por 3 millones 40 mil pesos. Estamos en la C. Sí. Listo. Vamos. Tres segundos. Dale. Pasa palabra. Pasa palabra. Pasa la totalidad. Diego, nos vamos a la O. Sí. Pasa palabra. Pasa palabra. A la G. ¿Listo? Listo. Grabación, pasapalabra. Estamos en 23 y 2 segundos. Y quizás es un buen momento. Exactamente. Tú lo has dicho. Diego, estamos... Sí, ahora hincho por Brian. Y sí, porque te quedás vos ahí. Brian, atención, porque todavía hay una pequeña chance. Porque si haces todas, quedan iguales. Bueno. Sí, sí. No lo descartemos. Lo tengo que decir. No lo descartemos. También parte de la realidad. Nos vamos a la R. ¿Listo? Sí. R, jugo... Pasa palabra. Tenés 14. Brian, nos vamos entonces a la C. ¿Y qué te puedo decir? Sí, no queda otra que... ¿Vamos? Vamos. Todavía tenés tiempo. Sí, sí. ¿Ok? Sí. O sea, tenés tiempo para un pasapalabra más. Manejá. Como no hace Diego que le exprime ahí. Sí. Dos segundos igual. Pero sí. Para. Sí, sí. Estoy viendo el vaso medio lleno. No, no, está perfecto, está perfecto. Estoy muy nervioso. Por vos. Vamos. ¿Listo? Listo. Listo. Sí. ¿Cuánto pasapalabra? ¿Cierto? ¿Cómo? No. Cualquier o cualquiera. Ah, mirá. Se adapta a cualquier tipo de situación. Ah, bien. Comería cualquier tipo de comida. Sí. Ahí tengo que tomarte el error. Mirá. Ahí, ¿eh? Ahí. Diego. A ver. Vamos con vos. Estamos en la B corta. Sí. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Dale. Porque ya. A ver si quizás. Si se la juega Brian. Se equivoca en la N. Para ver si podemos llegar al 24. Y vos acertás toda, empatan. Qué sé yo, ¿no? ¿Listo? Sí. Estamos en la B corta. B corta. Bien. Listo. Vea, aparato de... Voltímetro. Expresivo. Pasapalabra. Y tenemos 16. Nos vamos con Brian, con tu última. 24 es un buen número, ¿eh? Sí, sí, obvio. Re, recontra. ¿Tenés una idea, algo dando vueltas? Estaba pensando, pero no se me viene nada. Ok. En el nombre de la isla ubicada de los Estados Unidos, cuyo puerto es un lugar muy conocido, que junto con Cape Cod y Martha's Vineyard, es un lugar de vacaciones del noroeste de los Estados Unidos. Nantucket. Ah, mirá. No, no sabía, la verdad. ¿Habías escuchado hablar de Nantucket? Tampoco. Bueno, de esta manera ya sos campeón de pasapalabra porque no arriesgaste, no te equivocaste. No nos va a alcanzar, Lito. De las que quedaban dando vueltas por ahí, ¿tenías alguna otra idea? La B me salía barra. Sí, era barra, muy bien. Después la C, no sé si era calificar o algo parecido. Capacitar. ¿La F? La F, fin, finalidad. Fundamento. Fundamento. Ingreso, obsidiana, el trabuco. El trabuco, sí. ¿Y cómo se llama el agente británico? ¿Vieron la película El Topo? No. ¿Es Gary Oldman? No. George Smiley. Smiley. Ah, sí, el nombre sí lo tenía. Exactamente, George Le Carré. De esta manera, Brian, sos nuevamente campeón de pasapalabra. Acumulás 15 mil pesos y estás cada día, Brian, un poquito más cerca. Bien jugado. Diego, ¿la pasaste bien? Sí, siempre la paso bien acá. ¿Sí? Bueno, un placer haberte tenido en el programa. Le mandamos un beso a Mika y a tu mujer. Felicitaciones, Diego. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a la confitería Dolvés por las cosas riquísimas que nos mandan. Sigan en la pantalla del 13. Ya comienza Telenoche con toda la información y las noticias de este día de hoy. Que estén bien y que tengan una buena noche. Chau.